Música Mi nombre es Eric Cisneros, estoy en el área de reclutamiento, actualmente pues contamos con plazas administrativas, en ventas y en agencias. Música El objetivo de la feria pues darle la oportunidad a todos los jóvenes, verdad, que buscan su primera experiencia laboral o gente ya con experiencia, la cual pues quieran superarse, quieran salir adelante y buscamos a ese tipo de jóvenes. Música